En un partido de grandes alternativas y de muchos goles, estudiantes de Mérida y Fundación Atlético Elviquía igualaron a tres en el Estadio Metropolitano de Mérida en un nuevo derbi del fútbol merideño jugado ante unas 1.500 personas la noche del pasado sábado. La primera mitad se caracterizó por un dominio alterno del instrumento de juego, permitiendo el acercamiento de ambos conjuntos a los arcos defendidos por Robert Rivas y Adrián Rodríguez. La fiesta de goles comenzaría a los 29 minutos cuando Giancarlos Maldonado recibió una habilitación de Armando Araque y el ariete académico definió de manera perfecta con la pierna derecha. Los visitantes mostraron la disposición de ir siempre al frente, mientras que Estudiantes intentaba sacarle provecho a los espacios que por esta razón brindaban los visitantes. A los 45 minutos Armando Araque cometió faltas sobre Joan Osorio. Mario Ramírez el tachirense enviaría un preciso centro al área para que Flavio de Oliveira, que había llegado minutos antes al partido, cabeceara para empatar de esta manera el juego en una acción que reclamaron los jugadores académicos, argumentando que el balón no había traspasado la raya, dejando la igualdad en la primera mitad. En el complemento llegaría el festín de goles. Jorwin Lobo a los 47 entrega a Armando Araque, Albeiro Aislán engancha al merideño y José Argote pita penal. Cristian Flores cobraría y Estudiantes se pondría una vez más en ventaja. Pero dos minutos más tarde, Henry Plazas comete falta. Luis Rivas, el joven volante del vigía, enviaría este misil que dejó parado a Robert Rivas en un gol de gran factura para igualar el barcador nuevamente ahora a dos goles. Al 54, Jorwin Lobo recupera un balón en la mitad, habilita a Giancarlos Maldonado que con categoría define al poste de la mano derecha con potente remate para colocar el tercero de los locales y el segundo en su cuenta personal. Pero al 38 llegaría otra joya de gol en el partido. Flavio de Oliveira en este tiro libre pondría el balón lejos del alcance de Robert Rivas para sellar el empate definitivo a tres goles en el Estadio Metropolitano de Mérida. Estudiantes con este empate llegó a 12 puntos mientras que Fundación Atlético El Vigía suma 15 en la tabla de posiciones del torneo Apertura. Los académicos estarán recibiendo el próximo miércoles en un partido reprogramado de la fecha 11 al Zamora a partir de las 7 y 30 de la noche. Desde la ciudad de Mérida en la cámara de Leonardo Mendoza y Leonardo Plaza les reportó Jesús Mendoza López por el fútbol.